Hacer un vino es un acto de amor. Mi trabajo en sí con el vino es una pasión, tener pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro fundamento. Todas las familias tienen una historia que contar. Los buenos vinos también. Nuestra historia está envuelta por la magia de la cordillera de los Andes. Con su suelo, su clima y su altura. Con el poder de las montañas. Esta es la historia de una familia, de un terruño, de una bodega y de sus grandes vinos. Empezó hace 20 años y hoy la queremos compartir. Todo comenzó en este mismo lugar, de la mano de hombres que llegaron para quedarse. Uno se enamora del paisaje y lo considera de uno. Andeluna es una metáfora perfecta. La de la fusión entre la cordillera y la luna. Dos fuerzas poderosas que junto a la mano del hombre nos regalan lo mejor de la tierra. Desde el comienzo, porque ya el nombre que habla del lugar y de la luna, tiene una identidad muy fuerte y eso se ve marcado en los vinos. Somos vino de montaña, porque aprendimos a respetar y potenciar el terruño. A entender que la combinación del suelo, el clima, la altura y el viento de cada lugar es única. Y eso nos da vinos irrepetibles. Somos vino de montaña. Y estamos orgullosos. Hualtallarí tiene una condición geográfica que está situada en un pie de monte previo a la cordillera frontal de los Andes. Vamos a encontrar características muy importantes que van a estar presentes en el vino, sobre todo del suelo y del clima. Honrando el entorno, construimos Andeluna con valores que, para nosotros, son esenciales. Respeto por el paisaje y prácticas sostenibles de elaboración para cuidar el terruño y el medio ambiente. Y hacemos crecer Andeluna día a día, con las manos de los hombres que velan por el terruar y los vinos. Vinos elegantes, con la personalidad de su tierra. El equilibrio del trabajo y la consistencia buscada cosecha tras cosecha. Hay una entrega total por parte de la planta y el hombre también se entrega por completo para la creación de un nuevo vino. Nuestro esfuerzo se refleja en el crecimiento continuo, en el reconocimiento internacional y en el desarrollo permanente de nuevas líneas de productos. Trabajamos en un pilar fundamental, el crecimiento, pero no solo el crecimiento económico. El crecimiento en productos, el crecimiento en marca y el crecimiento en profesionales. Queremos que conozcan nuestra casa. Por eso las puertas de la bodega siempre están abiertas. Cada visita nos confirma que somos un clásico imperdible en la ruta del vino. Hospitalidad y servicio. Ingredientes regionales, productos orgánicos y el carácter de la montaña en cada etiqueta y cada plato. La impronta de Andeluna también es nuestra cocina. Cumplimos 20 años de compromiso y lo renovamos con los valores de siempre. Un valor muy importante es que cada uno pueda crecer. El esfuerzo es otro valor. La sinceridad es otro valor. El sentirse dueño de lo que uno hace es otro valor que le damos mucha importancia. Hay un respeto mutuo y el respeto mutuo es parte también del sentido familiar. Detrás de cada vino hay una historia. Y están también las manos de los hombres que lo hacen posible. La montaña, el paisaje en sí, es parte de uno. O sea, uno nació con esto y seguramente el día que cierre mis ojos voy a seguir viendo esto. Porque es parte de mí. La familia justamente te da los valores que vos podés transmitir en la empresa. Andeluna trabaja profesionalmente con una familia. Tenemos un desafío y nos comprometemos a cumplirlo. A ser los mejores vinos de montaña. Respetando los ciclos de la naturaleza. Trabajando en equipo, con pasión y con el deseo de que cada una de nuestras botellas sea una embajadora argentina de excelencia en el mundo. Veinte años después podemos decir, esta historia recién comienza. Somos evolución. Somos transformación. Somos hospitalidad. Somos valores. Somos familia. Somos sostenibilidad. Somos Andeluna. Somos vinos de montaña.